A día de hoy la compresión paralela es algo que está muy integrado en nuestros plugins de compresión y simplemente jugando con este mix nosotros por ejemplo ya tenemos determinada una compresión ponemos un ratio que queramos, un threshold para que comprima más y ahora mismo nuestro bombo estaría muy comprimido pero igual lo que queremos es jugar un poco con el sonido sin comprimir y comprimido podríamos simplemente ir jugando con esta pérdida aquí de mix y cuanto más bajemos más limpia estará la señal y cuanto más subamos más mojada es decir aplicado el compresor 100% o un 10% un 20% lo que queramos pero y si nuestro compresor no tiene mix no tiene esta opción ¿qué podemos hacer? pues en este caso en vez de inserción lo vamos a hacer por envío creamos un grupo o un bus dependiendo del DAW con el que estéis trabajando en Cubase creamos un grupo lo llamamos comp y en este grupo insertamos el compresor por ejemplo el C1 que no tiene posibilidad de mix ahora lo que tenemos que hacer es que esta señal de bombo llegue a este compresor ¿cómo lo hacemos? lo tendremos que hacer por envío seleccionamos la pista, vamos a envíos, seleccionamos destino y le decimos grupo compresor activamos el envío y activamos la opción pre-fader ¿por qué pre-fader? pues porque si lo ponemos post-fader cuando bajemos el volumen de nuestra señal limpia bajará la intensidad de señal que le llega al compresor entonces dejará de funcionar correctamente así que una vez ya lo tengamos configurado podemos por ejemplo bajar el fader de nuestra pista de bombo natural y vamos a jugar con la compresión hay comprimido a dolor muchísimo pero podemos jugar con el sonido natural y buscar ese equilibrio entre compresión muy comprimida y sonido natural simplemente desde el mezclador iremos jugando con esta mezcla y para más consejos pasate por el canal y aprenderás muchísimo ¡muchísimo!